Hacer esta jornada tanto presencial aquí en el Centro de Innovación en Bioeconomía Rural, que es la sede del CITA, del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentarias de Aragón, como online. Así que los que estáis online podéis comunicaros con nosotros a través del chat por si tenéis algún problema y no nos escucháis bien. Bien, vamos a comenzar con una charla a cargo de Tichana de Magistris, que versará sobre el estudio de este proyecto sobre el consumidor. Y continuaremos con una charla de Miguel Ángel Barberán, que es un profesor de la Universidad de Zaragoza, que colabora también en este proyecto del CITA, acerca de los retos y oportunidades del sector apícola en Teruel. Y finalizaremos esta primera parte de charlas con la caracterización de la miel de Teruel a cargo de María Fernanda Enseñat, que también es una investigadora del CITA. Haremos una pequeña pausa y continuaremos con el apiturismo en Teruel a cargo de Pilar Uldemolins, también del CITA. Y finalizaremos con una mesa redonda, una sesión un poco más participativa entre todos los que estamos asistiendo, tanto presencialmente como online, para hablar de cómo está el sector y las oportunidades que tiene en Teruel o en otros territorios. Y finalizaremos el día con una degustación de productos elaborados con miel, con miel de Teruel, que hemos proveído gracias a algunos de los apicultores de Teruel que nos han donado. Y está elaborada por la Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel, así que agradecemos también su colaboración en estas jornadas. Y sin más dilación, doy paso a la pregunta.